En el pasado mes de septiembre, Izquierda Unida a San Sebastián de los Reyes presentó una moción en la que decíamos que la expresión cultural que son unas fiestas populares debe requerir el concurso amplio de quienes las hacen posibles y de quienes pretenden disfrutarlas. Esto lo digo a colaboración de la moción que presenta Izquierda Independiente porque estamos en la misma línea. Nosotros entendemos, al igual que Izquierda Independiente, que las fiestas de Sanse debe tener un espacio en el cual las asociaciones, ese tejido asociativo que tenemos pueda realizar las expresiones culturales que consideren oportunas. Yo creo que ustedes en la comisión informativa presentaron unos informes económicos con unas dimensiones de carpa que me parecían exagerados, con una valoración económica que era muy cuantiosa, pero yo, por lo menos yo así lo he entendido, la idea de la moción, de la propuesta es que las asociaciones intervengan durante las fiestas patronales, bueno, patronales, no, las fiestas de Sanse, las patronales son otra cosa, y que lo hagan de forma efectiva y que tengan un espacio de poder desarrollar. Entonces, yo creo que no habría por qué discutir, no sé, a mí me parece muy obvio, entiendo que ustedes a lo mejor no, y siempre recurren, siempre que ustedes pretenden no votar una cuestión que plantean los grupos de la oposición, siempre recurren a aspectos económicos. Pero claro, ahí está la gestión, en determinar qué asuntos hay que priorizar sobre otros. Nosotros entendemos que este en concreto que nos propone Izquierda Independiente, pues había que priorizarlo. Muchas gracias, señor presidente.